Hoy hablaremos de un tema que es, pues a veces polémico, controversial, se dice mucho, hay muchos mitos, hablando de transitar la menopausia. Menopausia aparece justo a la mitad del climaterio. Y hoy tenemos lo que se llama menopausia precoz. Tengo señores de 35, 36 años ya con menopausia. Una mujer que está en ese proceso de que sí, me baja, pero entonces el otro mes no, y luego al sexto sí, ¿puede quedar embarazada? A veces. Tenemos la obligación de cuidarnos a nosotras mismas. Cuidamos a los hijos, a los maridos, ¿y cuándo nos cuidamos nosotras? Cuando la mujer ya padeció en su persona el cáncer, están totalmente prohibidas las hormonas. Estos dispositivos que le llaman arrocitos, que le llaman pellets, que le llaman todo, no tiene registro de la COFEPRIS. Yo no lo recomiendo, porque hemos tenido casos de muerte por hemorragia cerebral con el uso de esto. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto recibirte de nueva cuenta aquí en el podcast. Es un programón tremendo. Me han pedido muchísimo todas mis amigas este programa. Todas esas mujeres que siempre están muy pendientes, porque si tengo que confesarlo, que el mayor porcentaje de las personas que nos visualizan aquí en mi canal de este podcast son mujeres. Y en honor a todas ustedes, chicas, hemos preparado este programa con todo el corazón y sobre todo con ganas de que más mujeres prevengan caer en muchas situaciones que pueden llegar a acabar hasta con su propia vida. Hoy hablaremos de un tema que es, pues a veces polémico, controversial. Se dice mucho, hay muchos mitos, hay muchas cosas que son reales. Pero lo cierto es que si estamos atendidos por un experto y un profesional, podemos tener una vida placentera, podemos tener una vida feliz, hablando de transitar la menopausia. Sí, este tema que ustedes me habían pedido, hoy lo vamos a tratar aquí cara a cara. Hablaremos sobre la menopausia. Se dicen tantas cosas como, por ejemplo, que el 75% de las mujeres presentan síntomas que van a afectar su calidad de vida y que además, bueno, pues pueden llegar a sufrir de bochornos, de estrés, de mucho enojo, de acabar con el matrimonio, de bueno, hemos oído tantas cosas y tantos remedios, que si caseros, que si naturales, que si lo que dijo el doctor, que si me insertan un arrocito, que si me ponen quién sabe qué. Bueno, de todo esto y muchísimo más, lo estaremos hablando cara a cara y de frente con una de las doctoras especialistas, no, yo no me atrevería a decir que una de las mejor, la mejor especialista para hablar de este tema en menopausia, a quien yo le quiero dar hoy la bienvenida. La doctora María Dolores Vázquez Alemán, ella es especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en endocrinología reproductiva. Tiene más de 30 años ejerciendo múltiples premios y reconocimientos. Es certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia Académica Mexicana de Medicina y de Cirugía. Y hoy me da muchísimo gusto tener la cara a cara aquí en el podcast para hablar sobre todo, todo, todo lo relacionado a la menopausia, del pellet, de todo eso y de mucho más. Estaremos hablando hoy aquí en este espacio. Bienvenida, doctora Dolores. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Qué es la menopausia? A ver, menopausia, climaterio, son dos cosas distinto. ¿Qué es la menopausia? Sí, la gente lo usa mucho como sinónimo, pero realmente, pues digamos que sí, sí lo pueden usar como sinónimo, pero climaterio es la última etapa en la vida de la mujer. Así como pasamos por la infancia, después la adolescencia, ser adulto joven, pues la última etapa de nuestra vida se llama climaterio, que es donde la función de los órganos va disminuyendo por el envejecimiento. El primer órgano que nos empieza a fallar a las mujeres es el ovario, justamente. Y menopausia aparece justo a la mitad del climaterio. Es como la última menstruación. Cuando una mujer tiene 12 meses o más sin tener menstruación, podemos decir que ya está en la menopausia. Alerta máxima. Entonces, nosotros tenemos climaterio premenopáusico, o sea, antes de que pare la menstruación, y climaterio posmenopáusico. Los síntomas son diferentes, los riesgos son diferentes, y tenemos que dar de tratamiento en cada uno de los casos, ¿verdad? Quizá la época más difícil es ese climaterio premenopáusico. Es un periodo que nosotros llamamos de transición a la menopausia. Estamos caminando en el envejecimiento para que el ovario deje de funcionar, y así como sufrimos la adolescencia, que la hormona iba para arriba, y que teníamos todos los cambios, en la menopausia la hormona va para abajo, y tenemos muchos cambios, por eso le llamamos la segunda adolescencia. Ya, ya ve que en la crisis le dice la aborrecencia. Entonces, ahí también ya entendemos. Sí, sí nos cambia mucho. Uno de los órganos que más sufre por la falta de hormonas del ovario es el cerebro, fíjate, el cerebro femenino. Tenemos siete u ocho funciones cerebrales muy importantes, control de, por ejemplo, las emociones, el manejo de la conducta, cómo cambiamos. Por eso tradicionalmente usan la palabra menopausia incluso como insulto, ¿verdad? De que no, estás menopáusica. Menopáusica, no, sí, déjala, está en la menopausia. No, es un síntoma. Estos cambios en el humor, pasamos de la nostalgia a la ira, y de repente al llanto, y de repente tenemos calor, tenemos frío, escalofrío, y hasta los hijos o el marido dicen, bueno, ¿qué pasa? Tú no eres así, porque el cerebro es el que está sufriendo. Y eso perturba gravemente la calidad de vida de las mujeres. Las mujeres ahorita son funcionales, están con trabajos, están tomando decisiones, atienden su casa, la de los papás, la oficina. Entonces, lo que más necesitan es un cerebro lúcido, tranquilo, un buen descanso, estar bien alertas. La memoria, por ejemplo, es otro de los síntomas que se afecta gravemente, la memoria reciente y la memoria de vocación. Muchas veces yo les pregunto, ¿te acuerdas que cenaste hace cuatro días? Y todas me dicen, pues no, no, no sé, ¿qué cené? No. Ah, de plano. Y las llaves, ¿dónde están? Yo las dejé aquí, yo las dejé aquí. Esa es la memoria reciente. Ese es un síntoma, doctora López. Sí, es un síntoma. A ver, vamos a ir platicando poco a poco de los síntomas, pero a ver, primeramente, ¿entre qué edades pasa esto? Para que cualquier amiga que nos está viendo, cualquier persona que nos sigue en las plataformas. Bueno, la edad más frecuente es entre los 45 y 50. Eso es, digamos, una menopausia natural. Es la naturaleza. La naturaleza nos dice a qué edad tenemos la adolescencia, en qué época es más adecuado el embarazo. Bueno, pues la menopausia es entre los 45 y los 50. Ok. Pero nosotros, a través del tiempo, y más yo que me dedico de lleno a ver mujeres en la menopausia, a veces menopausia es muy complicada con otras enfermedades, pues he visto cómo en el tamiz del tiempo la menopausia se ha ido adelantando. Y hoy tenemos lo que se llama menopausia precoz, muy frecuentemente. Tengo señores de 35, 36 años ya con menopausia, ya con una falla ovárica prematura que determina que ya llegó la menopausia. Es que ahorita que hablábamos de las edades, también hay muchos mitos que existen de que, bueno, si a ti te llegó el periodo cuando eras muy chiquita, entonces quiere decir que la menopausia te va a llegar antes. Esto es una falla. Esto no es un mito. Es cierto. Mira, el periodo de trabajo del ovario es alrededor de 20, 25 años, ¿verdad? Pero hemos visto que si la adolescencia antes llegaba a los 12, a los 13 o 14 años, ahorita las niñas de 8, 9 y 10 son las que están empezando a menstruar. Entonces, si estamos fieles a que es una época de 20 años donde el ovario tiene su mayor trabajo y ese trabajo lo va desgastando, pues si empezó temprano, termina temprano, ¿verdad? A esto le agregamos todas las cosas tóxicas del ambiente, venenos en el agua, en la comida, todo lo industrializado o enfermedades que pueda padecer la adolescente, como el ovario poliquístico, que es muy común. Y si no es tratado, porque hay que darle tratamiento, muchas veces no se lo quieren tomar o se lo toman mal, eso va dañando el ovario y hace que adelante la menopausia. Una mujer que no tuvo hijos también puede tener una menopausia anticipada. Sí, sobre todo si esa mujer ha tenido estimulaciones del ovario en la búsqueda de ese embarazo. A veces son dos, tres y eso a lo mejor no daña tanto, pero cuando tienen múltiples estimulaciones y no logran tener óvulos necesarios para hacer un procedimiento de fertilización, pues el proceso fracasó, pero ¿qué nos quedó? Un ovario dañado. ¿Cómo se le llama al proceso, a la parte que vivimos las mujeres cuando estamos en esa etapa de pre-menopausia? O sea, previo a la menopausia, la etapa de los síntomas que dices, ya perdí mi periodo por esos 12 meses, pero antes pasa un mes, pasan dos. Ese ya es un indicio de que puedes estar entrando. Ese es el periodo que llamamos de transición a la menopausia. Es cuando tenemos los síntomas más fuertes. ¿Cuáles son esos síntomas y qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa en la vida de una mujer en ese momento? Mira, son muchos síntomas. Te puedo decir que hay como alrededor de 52, 53 síntomas que son por la falta de hormonas. Ahora, ¿para todas somos igual? No. Sería una catástrofe que una sola mujer padeciera 50 y tantos síntomas porque si un grupo chiquito de síntomas nos perturba la calidad de vida, eso es una tragedia. Pero hay un grupo de síntomas relacionados con el aparato reproductor, por ejemplo, irregularidades menstruales, que es viene la menstruación, pasan dos meses, otras sí, son más cortitas, más escasas, fíjate que ahora ya no me duelen y oye, tengo seis meses y de repente otra, así. Esas irregularidades es un grupo de síntomas. Duda antes de continuar. Una mujer que está en ese proceso de que sí, me baja, pero entonces al otro mes no, y luego al sexto sí, ¿puede quedar embarazada? A veces. No quiero dar un no absoluto porque no es así. La posibilidad reduce muchísimo. Sí, se reduce, pero no te podemos dar el cero. Aún así, estando ya a los 48, 50 años. Sí, ya vemos que hay otros factores, otras mediciones que se hacen de niveles hormonales. Vemos que de plano ya no hay ovulación, aunque esté irregular. Entonces, la respuesta es no. Pero hay mujeres que se nos han embarazado a los 46, a los 46. Son rarezas, si tú quieres, pero en esta irregularidad de las menstruaciones, a veces ovulan, muchas no. Y para saber cuál sí y cuál no, es un poco difícil. Tendríamos que estar haciendo exámenes cada mes. Entonces, pues yo les sugiero que si todavía se sienten muy fértiles, todavía no es tan grave la irregularidad, mejor protéjanse. Claro, tenga la edad que tengas. Porque un embarazo tardío, estamos hablando de un óvulo envejecido. Un óvulo que potencialmente puede venir dañado. Y entonces, si tú te acuerdas, el riesgo de tener un bebé especial con alguna malformación o algún síndrome se incrementa. Nada más por la edad materna. Claro. Porque el óvulo está envejecido. Los mejores óvulos para tener un embarazo, donde el ovario está trabajando súper bien, es entre los 25 y los 35 años. Es la mejor etapa. Es la mejor edad para que una chica tenga dos, tres bebés si quiere. ¿Verdad? Que ahorita ya a veces uno y ya. Es suficiente. Pero ahí donde los óvulos son fuertes, vigorosos, más sanos, tenemos éxito, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, ya nos quedan ahora sí los asientos del café y son los últimos óvulos los que, a ver, están al final, ya no son tan fuertes, ya no son tan sanos y podemos tener problemas en el embarazo. Doctora, me preguntan mucho las mujeres si se recomienda algún tipo de exámenes o pruebas para la mujer, para poder emitir ya un diagnóstico más certero de ya estás en menopausia o es simplemente esperar a que vaya disminuyendo cada vez más tu periodo. Mira, hay mujeres que les quitaron la matriz por alguna situación, entonces en ellas no podemos ver cuándo es su última menstruación porque ya no tienen su matriz. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Invariablemente, para hacer el diagnóstico, tenemos que hacer un perfil hormonal femenino completito. ¿Verdad? Ver todas las hormonas, las hormonas del cerebro, las hormonas del ovario, para poder hacer el diagnóstico, pero también para poder dar un tratamiento, porque todas merecen un tratamiento, unas más, unas menos, no es lo mismo si tienes tu matriz y no la tienes, si estás gordita o estás en tu peso. No, todo es para todas y cada caso es distinto. Exactamente. Tenemos que hacer perfiles. El perfil del paciente lo tenemos que empatar con el perfil del tratamiento. Claro. Entonces, a lo mejor el perfil tuyo, que estás muy joven, muy guapa, pues no es el mismo perfil que yo, que soy más grande y todo, voy a necesitar. Entonces, hay que individualizar. Entonces, nosotros, para poder darte un tratamiento de todos estos síntomas, pues necesito diagnóstico, pues sí, perfil hormonal, pero también necesito obligadamente una mamografía con ultrasonido, porque el primer miedo que tiene la paciente es al cáncer de mama. Eso le iba a preguntar yo, que con los tratamientos que nos dan, y he escuchado tantas cosas de amigas y que están en esa etapa, dicen, es que me va a dar cáncer con las hormonas. El tratamiento me da cáncer, nos da miedo y perdemos la calidad de vida. Mira, el tratamiento que nosotros ofrecemos hoy, el más seguro, el más efectivo, puede ser de un miligramo o de dos miligramos. Ese es el tope, dos miligramos. De estrógeno, fíjate bien, estrógeno. Pero la naturaleza, con cada ciclo menstrual, cuando estamos ovulando, la naturaleza nos da 500 miligramos. O sea, eso sube. Y si quedamos embarazadas, eso se sube a 100 mil y no nos da cáncer. Claro. Y no nos da cáncer, porque los estrógenos se han estudiado muchísimo a través del tiempo, se ha invertido miles y millones de dólares en los estudios de investigación y no se ha podido demostrar que tengan la capacidad de una célula normal transformarla en una célula maligna. Eso no se ha podido. No está comprobado. Pero la mujer que necesita, un tratamiento, tiene que revisarse los senos. Tenemos que hacer un ultrasonido con una mamografía, porque no son estudios que se puedan sustituir, se complementan. Lo que no se ve en una, se puede encontrar en la otra. Entonces, a veces dicen, no, si tu mamografía está bien, ya no te hagas el ultrasonido. Por favor, hay que hacerlo. Los dos. Y hay que hacerlo anualmente a partir de los 40 y en mujeres de riesgo a partir de los 35. Ok. ¿Verdad? Entonces, si tu mamografía está bien, si tu papá Nicolau está bien, si los otros exámenes de sangre que nosotros pedimos, me dice que tu hígado trabaja bien, tu riñón trabaja bien, que no tienes antecedentes de enfermedades que puedan bloquear como trombosis, trombosis venosa. Qué delicado es, ¿verdad? O sea, es analizar cada persona como un todo. Entonces, si todo eso se palomea como correcto, esa mujer tiene todo el beneficio con un mínimo de riesgo. Y el cáncer de mamá está demostrado que el origen es genético, no son las hormonas. Pero se ha satanizado tanto el uso de las hormonas y se ha dicho tantas mentiras que es el miedo, y entiendo el miedo, lo que hace que se priven del beneficio de un tratamiento. De un tratamiento. Ahora, ese tratamiento, todas, todas en la menopausia debemos ser tratadas, medicadas y llevar un plan como a la medida por un profesional. Sí, así es. Por un profesional. Eso lo quiero recalcar mucho. No te puedo decir con la amiga, yo le decía a la otra Loli, con mucho cariño, que escuchaba amigas. Estábamos ahora en un concierto muy bonito. Entonces, la plática en el baño de mujeres era, no sabes, es que me dan unos bochornos horribles, pero es que entonces me lo estoy pasando mal. Es que ya nada que ver con mi marido, ya no quiero ni que me toque, me duele horrible. Y escuchaba cada cosa que te aterrorizas. O sea, entonces, y ya me puse el pellet y santo remedio. Quiero llegar a ese punto porque este arrocito que ha sido como muy recomendado resulta que es grave. Es un dispositivo de liberación continua de una substancia que le llaman natural porque a lo mejor viene de una planta, dicen por ahí que es de camote, pero que es a base de progesterona. Y lo que nosotros necesitamos en menopausia es estrógeno. Quiero decirles, y con todo respeto, que hay mucho de factor psicológico en esto de que es natural. Te lo venden como algo natural y natural significa inofensivo. No, señoras. Natural no es inofensivo. La marihuana es una planta y no nos la comemos como ensalada porque tiene efectos adversos, serios. Entonces, estos dispositivos que le llaman arrocitos, que le llaman pellets, que le llaman todo, no tiene registro de la COFEPRIS. Y la COFEPRIS es un órgano aquí en México que avala calidad y seguridad para los consumidores. Entonces, no hay registro. Si tú te vas a Estados Unidos, la FDA es el órgano equivalente a la COFEPRIS tampoco lo ha reconocido. Lo tienen como algo cosmético. Entonces, ¿por qué no lo han reconocido? Porque no han presentado estudios de investigación de calidad y de seguridad que digan que ese producto es seguro y que cura lo que dice que cura. ¿Para qué se supone que está hecho este famoso pellet? Hoy, cara a cara, la doctora Dolores nos va a decir porque este dispositivo lo inoculan en la POMPI. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Se aplica más o menos cada seis meses. En teoría, la dosis que se administra dura seis meses y a los seis meses hay que ir por otro. Pero aquí lo que quiero es que yo soy muy respetuosa. Explicándole los riesgos que corre a una paciente. Ella dice, no, yo estoy feliz con esto. Yo quiero seguirme tratando con eso, perfecto, póngaselo. Yo no lo aplico porque yo no lo recomiendo. Pongan mucha atención a lo que viene atención en esta plática, doctora. Porque tiene efectos adversos y efectos potencialmente mortales. Porque hemos tenido casos de muerte por hemorragia cerebral con el uso de esto. Entonces, sí, es muy bonito, es natural, te cura todo, pero no te dicen los riesgos. Y eso se llama consentimiento informado. Claro. Tú mereces la información completa y suficiente de esto que yo te voy a recetar para que tú, junto conmigo, que soy tu médico, tomemos la decisión. Se lo pregunto así porque en ese baño de mujeres, cuando termina el concierto, la platicara eso y todas, todas hablaban del pellet y que la vida les cambió y que son felices y que están maravilladas. Y lo peor del caso es que escucho a una decir, ay, ya, a gusto, amiga, ya vi que te cayó bien, que estás feliz, que todo bien con tu marido, gracias al pellet, eres otra, te cambió la vida, me lo voy a poner mañana. Pero a ver, ni el pellet, ni hormonas bioidénticas, ni absolutamente nada, nos podemos meter, nos podemos tomar sin la asesoría de un profesional. Así es. Pero un profesional que tenga el entrenamiento en esto, porque con todo respeto a mis colegas, hay ginecólogos con subespecialidad de neurología, por ejemplo, hay médicos especialistas, ginecólogos especialistas en infertilidad. Tiene que ser un médico especialista en endocrinología, ¿verdad? Porque somos nosotros los que nos dedicamos a esto, el manejo de las hormonas. Entonces, sí, en ginecología todos sabemos hacer lo mismo, pero las subespecialidades existen por una razón. Totalmente. La medicina es tan grande, tan amplia, se actualiza prácticamente cada 10 minutos que nosotros no podemos abarcar todo. Por eso nos dedicamos a esto. Yo desde hace 30 años veo pacientes con menopausia, complicadas con diabetes, con hipotiroidismo. Son casos complejos que a veces esas otras enfermedades no permiten que yo le dé tratamiento hormonal. Entonces, con este rollo de que son naturales, dice, la doctora Lóñez no me puede dar, pero él sí me puede dar porque es natural. Ahí corren riesgos. Y yo le explico a mis pacientes, yo le digo, si tú al final decides que ese es el tratamiento que te gusta y eso es lo que quieres hacer, tú me vas a firmar este documento donde dice que yo te expliqué y que tú me entendiste, pero que juntas decidimos que tú vas a seguir usando eso y yo se lo respeto. ¿En casos como las que eligen el pellet, por ejemplo? Sí, yo se los respeto, pero yo les explico el riesgo que antes nadie se lo explicó. Claro, ¿y cómo saber que te está cayendo mal? Porque empezamos a escuchar de este famoso pellet de un tiempo para acá. ¿Cuánto tiempo tienen en el mercado? Hay pacientes que empiezan con dolor de cabeza, que eso es muy importante, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Hay otras que les duelen los senos, ¿verdad? Cada mujer es diferente a quien no siente nada, ni para bien ni para mal, entonces cada mujer de nuevo es un universo. Por eso digo yo que gran parte del efecto terapéutico de estos productos es psicológico, dicen, es natural, es bueno, no me va a hacer daño y ya me siento muy bien. Pues sí, pues sí, ya no tengo miedo porque es natural, se me fue, ya confío, cuidado. Yo lo único que les digo es cuidado. Hay algo bien importante que me gusta decir en todas mis conferencias es que nosotros somos la persona que más quiero. Cada una de nosotros tenemos la obligación de cuidarnos a nosotras mismas. Cuidamos a los papás, a los hijos, a los maridos, a los hermanos, a las amigas y cuando nos cuidamos nosotras, somos cuidadoras naturales, pero tenemos que empezar con nosotros y para poder cuidarnos hay que dar. ¿Qué significa dar? D es detente, detente, la A es analiza antes y la R es reacciona, pero vas a reaccionar después de las otras dos. Nosotros no, nosotros allá ahorita con las redes y todo lo que hay, estamos reaccionando, pero no nos detenimos, analizar y ahí es donde nos ponemos en riesgo. Entramos, yo creo que en una desesperación, no vemos lo que al lado a la otra le funcionó, pero no sabemos qué otras cuestiones traigamos nosotras sin estudios y déjamelo, voy a poner porque me lo resuelve. Así es, mira, yo me gradué de médico a los 21 años y bien jovencita, pues hice mi especialidad, mi subespecialidad y todo y yo tenía pacientes de 40 y yo tenía 25, 28 y me decía, niña, ¿y si eres doctora? Sí señora, le decía, sí soy doctora y si sabes de esto, sí señora, sí sé de esto. Ahorita yo te puedo decir porque yo también estoy en la menopausia, ¿verdad? Totalmente. Y yo pasé el mismo caminito que cualquiera de mis pacientes. Yo empecé la menopausia y eso te lo digo como testimonio de confianza para todas las que nos escuchan a los 32 años y desde los 32 años uso tratamiento hormonal, tengo 60 ahorita. Casi 30 años con tratamiento hormonal. Casi 30 años. ¿Tú crees que si fueran malas las hormonas, yo me las tomaba? Evidentemente. Esto me dedico desde bien joven, es lo que más he estudiado, es lo que me gusta. ¿Le tengo miedo al cáncer? Sí. A mi familia hay muchos antecedentes de cáncer de mama familiar. Respeto. Entonces, ¿qué hago yo ante ese riesgo? Es riesgo genético, son antecedentes familiares. Donde hay cáncer. No es antecedente personal. Cuando la mujer ya padeció en su persona el cáncer, están totalmente prohibidas las hormonas. Ahí sí. Si has tenido un cáncer de mama. Si tú has tenido un cáncer de mama muy joven, ya nunca en la vida, aunque llegues a la menopausia, vas a poder utilizar hormonas. ¿y entonces qué es lo que sí se puede? Ni naturales, ni nada. ¿Y qué es lo que sí se puede cuando ya no puedes usar hormonas y quieres combatirla? No combatir, sino contrarrestar los efectos de la menopausia y llevar una vida con calidad. Tú vas a tener que hacer cambios de hábitos, por ejemplo. Y nosotros nos vamos a enfocar a los síntomas. Por ejemplo, si el síntoma es el bochorno, que ese es uno de los síntomas más catastróficos que las obliga a pedir ayuda, pues tenemos que dar terapia no hormonal para el síntoma bochorno, que tenemos herramientas muy buenas. si el síntoma es en el área de sexualidad, por ejemplo, falta de deseo sexual, falta de interés sexual, falta de sensación de placer o llegar al orgasmo, porque tengo la vagina seca, tengo la piel seca, porque quiero mucho a mi esposo, pero no tengo ganas de estar con él. ¿Esto es psicológico o es parte de la menopausia? Es parte de los síntomas. Y tiene arreglas. Entonces tenemos que ofrecerle con expectativas reales, chicas, porque un tratamiento para esos síntomas no significa que nos vamos a convertir en peligrosas, ¿verdad? Sino como tú eras, si tú vas a estar más dispuesta, lo vas a ver más bonito al señor, como que vas a empezar a disfrutar un poco más la intimidad, pero eso es progresivo, no es rápido. No hay magia en los tratamientos, es la constancia de la mujer en la toma o en la aplicación de su medicamento. Va a ser que en el tiempo empiece a ver este síntoma ya se me fue, este otro también se fue, este otro también se fue. ¿Cómo? ¿Con qué sería? ¿Con qué tipo de tratamiento si no es hormonal? ¿Están las cremas hidratantes, lubricantes? Sí, tenemos, mira, tenemos, por ejemplo, hablando de cremas vaginales, tenemos algunas que son con ácido hialurónico para mejorar la elasticidad y el colágeno de la vagina porque la vagina al faltarle las hormonas pierde colágeno y elastina y entonces se vuelve rígida y se estrecha y las pacientes nos dicen es que yo creo que ya me cerré, ese es su término, pero es eso que está tan seca que pues se seca y ya no se distiende, imagínate que la vagina es un órgano que se estira para que quepa un bebé de tres kilos y no puede estirarse para una relación sexual, entonces esos síntomas pueden ser muy discapacitantes para la paciencia, causa dolor e incluso puede causar sangrados porque se desgarran, entonces tenemos tratamientos, por ejemplo, si era una paciente con antecedente cáncer de mama en su persona pues no le puedo dar cremas vaginales de hormonas, pero le podemos dar de ácido hialurónico, le podemos dar humectantes vaginales, otro tipo de alternativa, todo tiene solución, lo comento también aquí porque es uno de los puntos que más me pedían todas las amigas, pregúntale a la doctora, lubricantes que existen de varios formatos con estrógenos, son estrógenos también de sabores que me decían que esos hay que evitarlos, que hay de sabores y que eso hay que evitarlo y lo que sí es recomendable para el acto sexual, ¿qué sería? y si se puede, van de la mano el hidratante y el lubricante ¿para qué sirve cada uno? Este es uno u otro, mira, el hidratante es a base de agua y ese se seca bien rápido y lo tienes que volver a poner y todavía no termina la relación y hay que poner más y todo, el humectante vaginal son polímeros especiales que forman burbujas en la pared de la vagina que hacen que la humedad persista a veces hasta por tres días, entonces hay que ver cuál es el que más le conviene, me ha tocado señoras que me dicen me pongo vaselina por favor, no hagan eso, eso es petrolato, es manteca y la vagina es una mucosa, se puede lastimar, se puede quemar incluso por esto, entonces no hay que caer en la desesperación, yo les digo, aquí conmigo nadie se jubila, nomás es cuestión de que me digan me está pasando esto y yo les doy la solución, pero ella se repite un profesional, pero esto es uno de los síntomas más comunes que obligan a la mujer, los bochornos y la parte de la sexualidad, ahorita son las dos causas principales, fíjate que la irregularidad menstrual no las perturba tanto, otro de los síntomas que las obliga es el aumento de peso, que eso es todo un tema, eso también, le dije a la doctora, no nos va a alcanzar un programa porque la gente dice tomo tratamiento y entonces voy a engordar, nada más antes de salirnos de este tema de los lubricantes, hidratantes y demás, es correcto que evitan infecciones, resequedad, ardor, picor, dolores, esto es de los mejores remedios que hay, pero que hay que probar varios hasta regular. Si la mujer puede recibir estrógenos vaginales, que no son todos los estrógenos, el estrógeno vaginal se llama estriol, es hermano del estradiol que es el del ovario, ese tiene efecto en vagina y en vejiga porque hay síntomas urinarios, la mujer cada ratito va al baño y es porque así es como se seca la vagina, se seca la vejiga también paradójicamente y la vagina, la vejiga se vuelve irritable y se quiere contraer y vaciar cada ratito entonces van al baño, son las que se sientan alrededor de la puerta del baño en las fiestas, ya sabes, ellas son las que cada ratito van, van, van porque tienen vejigas irritables, no es infección, entonces no es lo mismo dependiendo del perfil de cada persona, yo te voy a decir, puedes usar estrógenos de estos, de estos o nada más ácido hialurónico o nada más el humectante, ¿Hay pastillas también? Hay óvulos, hay óvulos y es cierto, cuando tú das la terapia no hormonal, no hay cambio en la flora vaginal, no hay cambio en el grosor de la pared de la vagina, no alteramos el riesgo de infecciones, sigues teniendo el mismo riesgo y cuando damos el tratamiento con estrógenos vaginales, ahí sí se engruesa la pared de la vagina, se vuelve suculenta, le llamamos nosotros, eso se vuelve más húmeda, más resistente a infecciones, a grietas, a sangrados e incluso pueden tener encuentros sexuales un poquito más intensos y no tener consecuencias porque luego la dama queda estropeada. Bueno doctora, y ahí no habría tema de riesgos, es decir, no habría consecuencias para la mujer que decida tomar este tratamiento. Vaginales no tanto, excepto en la mujer que ha tenido cánceres, cánceres estrógeno dependientes, o sea, cáncer de mama, cáncer de ovario, ellas no, por favor, no se automediquen. Esa es otra, ninguna cosa como la mujer que decía vaselina, nada. Incluso la mujer que ha tenido cáncer de mama no puede consumir terapias no hormonales de vegetales y caemos otra vez a que lo vegetal no es inofensivo porque hay una variedad de estrógenos vegetales que se llaman isoflavonas que lo mismo van a estimular a las células malignas porque si bien el estrógeno no puede transformar la célula normal en una maligna, si ya tenemos algo en la mama, por eso revisamos la mamografía antes de recetar, este, si la puede alimentar y hacer que ese cáncer crezca. Yo te decía que yo vengo de una familia que tiene mucho antecedente y también tengo miedo con cualquiera de mis pacientes pero yo necesito que mi cerebro esté lúcido, dormir bien, despertar bien, tengo pareja, o sea, necesito estar íntegra en mis funciones y eso lo logro gracias a mi tratamiento hormonal. Pero tengo miedo, no. Yo decidí que por seguridad mía personal este tratamiento lo voy a seguir hasta los 65 y ahí ya es momento de ir retirándolo. No se pueden suspender de sopetón, ¿eh? Hacía bruscamente no, porque se le viene una ola de síntomas más feroces a la mujer que me van a odiar. Entonces, no suspendan así, O sea, sería un efecto con otra producencia. Tenemos que hacer un destete, le llamamos, poco a poco, ¿verdad? Por eso, insisto, hay que escoger a su médico. Bien. Este, pero, ¿yo qué hago para sopesar mi riesgo con mi necesidad de un tratamiento? Pues me checo. Enero, hago mamografía con ultrasonido y en julio, que ya me toca, solo ultrasonido. Pero estamos hablando de que podemos sobrellevar un tratamiento así y sobrellevar la menopausia y sus efectos secundarios durante 30 años. Olímpicamente, lo amo. Así como lo está viviendo en carne propia, doctora López. Me dicen mis amigos que son endocrinólogos de por ejemplo de la Ciudad de México, me dicen, ¿tienes? Ya déjalas, ¿no? ¿Por qué? Me siento muy bien, todos mis exámenes están normales, tengo el hígado bueno, el riñón, todo bueno. Mientras todo mi perfil de seguridad esté correcto, yo puedo seguir disfrutando el beneficio. Pero si tuviera diabetes, si me encontraran algo en mama o algo, entonces es momento de parar y cambiar. ¿Y cambias? Para eso es el control del médico. Claro, y hay certeza también en eso. entonces por ejemplo yo les digo, yo me checo cada seis meses ¿con qué fin? Que si me lo encuentro, me lo encuentro pequeñito y cualquier cosa que yo haga con esto va a ser curable para mí y entonces yo otra vez, claro, la diferencia es que si se encuentra algo en mama ya no puedo utilizar terapia hormonal, pero ya tuve 30 años de beneficio. Claro. Me acabo de hacer mi examen de osteoporosis que ese es otro tema y mi hueso está que no la crees porque no tengo nada, ni siquiera pérdida de hueso. A pesar de estar tratándose con hormonas, 30 años. Doctora, siempre para cualquier situación, cualquier cosa que estamos viviendo en la menopausia cuando ya estemos ahí dentro o quienes ya lo están viviendo, hay una solución para todas. Para todos. Pero si hay casos pocos donde le digo no te puedo dar nada. Lo único que tengo para ti es, por ejemplo, homeopatía que funciona muy bien para los bochornos, ahí sí, este, o a lo mejor algún otro tratamiento hormonal con suplementos bien éticos y bien regulados. pero sí, hay casos donde la mujer, por ejemplo, tiene lupus que es una enfermedad reumática, es una enfermedad emburológica, a ellas no les podemos, es más, ni siquiera las debemos dejar que se embaracen porque es, los estrógenos me activan la enfermedad. Es muy difícil diagnosticar un lupus, ¿verdad? Tienes que caer en muchos estudios hasta que te lo determinan, pero no puede una mujer que padece lupus, por ejemplo, hay muchas enfermedades autoinmunes derivadas también y muy parecidas y fibromialgia y no sé qué, tantísimas, no pueden estas mujeres llevar un tratamiento hormonal. No es recomendable, no es recomendable, hay, hay este, por ejemplo, dentro de todos los síntomas de la menopausia hay uno muy especial que es la fibromialgia que esa no es una enfermedad reumática, es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Pero muchas veces el gatillo para que se despierte esos dolores articulares y todo es la falta del sueño profundo nocturno. ¿Por qué? Porque la menopausia nos da insomnio grave o la mujer batalla para dormir y ya una vez que está dormida despierta cada ratito y de nuevo batalla para dormir y eso se acumula otra noche, otra noche. No hay nada peor en la vida, te puedes quedar sin comer, dos días no sin dormir. Yo les digo, el primer diagnóstico es a la mujer le va fatal si es menopausia sin tratamiento o menopausia maltratada porque hay fallas terapéuticas. ¿Por qué? Porque no tuvieron un buen diagnóstico, porque la elección del tratamiento no fue la correcta o porque la dama, la paciente, no llevó a cabo las indicaciones como se le explicaron porque también hay pacientes negligentes. No es culpa siempre del doctor o del producto, ¿verdad? Hay pacientes que tú le dices tómensela todos los días en la mañana, temprano, antes de alimentos y ella se la tomó un día sí, un día no, lo al otro día dos y así, nunca va a ser el efecto correcto y vamos a tener efectos adversos y no es culpa del medicamento, no es culpa del doctor, es culpa del operador que es el paciente, ¿verdad? Casos de menopausia que no son tratados, que las mujeres no van con el especialista, que hago lo que hace mi comadre porque la veo fantástica y nada más como bien, hago un poco ejercicio, o sea, llevar la menopausia de forma natural sin un tratamiento con un profesional, ¿la libras? ¿sales bien librada de la menopausia? Sí, pero, pero mira, acuérdate que al principio dije que esta etapa hay un deterioro de la función de los órganos, yo estoy de acuerdo que aquella dama decida nunca jamás tomar terapias hormonales, se le respeta, entonces nosotros como profesionales le decimos, ¿qué me queda? Te tengo que cuidar el hueso porque yo ya sé que a la falta de un tratamiento hormonal en los primeros siete años de menopausia tú vas a perder el 70% de tu hueso y son osteoporosis severas con alto riesgo de fractura con esfuerzos mínimos, entonces, entonces yo ya sé que no le doy hormonas, tengo que estar muy pendiente de su hueso, tengo que vigilar el hígado porque empieza a fallar el control de las grasas, se sube el colesterol, se suben los triglicéridos, empieza a subirse la glucosa y tenemos riesgo de que despierte la diabetes, aumentan de peso, le sale mucho vello facial, es una catástrofe la menopausia doctora López, eso lo tienen que asumir, o sea, ok, respetamos que no quieres tomar nada, pero va a pasar esto y yo tengo que ir dándote medicamento para bajar el colesterol, tengo que dar medicamento para bajar la glucosa, tienes que hacer un régimen de alimentos especial para bajar de peso, hay que hacer ejercicio y se tienen que esforzar más para tener un envejecimiento más saludable, más con calidad de vida, más con calidad de vida. Las hormonas bioidénticas preguntan mucho nuestras amigas y también se oye por doquier que son la octava maravilla para tratar la menopausia. Pues un poquito es el tema del arrocito, no, ni son bio ni son idénticas, de nuevo es médicos que fabrican sus productos, que no hay un control, que no hay un registro, no hay una responsabilidad que eso es muy importante y que bueno a final de cuentas cada mujer decide lo que está dispuesta a arriesgarse, ¿verdad? Yo te digo hay veces me dicen doctora Lolis mira, vamos a hacer, no le pregunten a la computadora, le digo la computadora no fue a la escuela de medicina, tú le pones la palabra menopausia y te van a salir billones de sitios que tienen esa palabra, ¿a cuál le vas a hacer caso? La Universidad de Harvard hace como unos seis años sacó un estudio de investigación que hizo muy serio ese estudio, es un estudio que duró tres años sobre la información de salud que hay en redes sociales y ellos concluyeron que el 98% de la información en salud está emitida por personas e instituciones que no tienen nada que ver con salud y solamente tenemos un 2% que sí hay una responsabilidad profesional atrás entonces cuidado cuando vean las redes y dicen es que yo soy el doctor no sé qué o yo les recomiendo esto deténganse analicen y reaccionen y más cuando no hay un certificado de por medio vayan oye dicen que soy cirujano plástico busquen consejo mexicano de cirugía plástica busquen el nombre de ese doctor y si está certificado y aparece ahí ya es un buen punto ¿verdad? igual para el ginecólogo igual para el otorrino para el pediatra de tus hijos es todo un tema cómo elegir a tu médico y certificado doctora Lolis también nuestras amigas nos preguntaban mucho decíamos ahorita la afectación que hay en el cerebro que pocas veces se habla tal cual y lo acordábamos la doctora Lolis y yo fuera del aire de que hay que tocar el tema de que afecta al cerebro y abríamos el programa incluso con esto hay un tratamiento psicológico emocional que esté disponible para las mujeres que atraviesan la menopausia mira apoyo psicológico siempre es bueno ¿verdad? pero no es la solución completa ¿verdad? el tratamiento hormonal les va a ayudar pero es progresivo como te digo a veces me dicen lo primero que se me quitó fue el bochorno me disminuyó ahorita sí me da pero luego empecé a dormir mejor y después se me quitaron los dolores musculares y te estoy hablando de meses porque son mini dosis lo que utilizamos entonces yo necesito más tiempo para que tus tejidos se impregnen y reaccionen y empezamos a revertir esa bola de nieve de síntomas pero por ejemplo una de las cosas que más ayuda a la mujer es hacerla que duerma que duerma entonces el dormir el caer en sueño profundo nocturno al menos una hora o dos eso hace que las hormonas que se producen en la noche que son hormonas de reparación nos ayuden en este proceso de recuperación una mujer en menopausia ¿cuántas horas debe dormir para estar más plena más sana así bonito siete horas ideal ocho yo les digo a las diez máximo diez y media acuéstate apaga celular apaga televisión corre cortinas ponte pijama cómoda prende el clima lo que tú quieras y el celular en modo sueño porque hay un horario no es lo mismo que puedas dormir siete u ocho horas pero te duermes a la una de la mañana y te levantas a las nueve el estrógeno la progesterona y la testosterona son las tres hormonas del ovario esas son de día son las que se producen de día son las que nos dan a nosotros la capacidad de embarazarnos de menstruar de tener la piel bonita de dormir todo eso pero en la noche se producen durante el sueño la hormona de crecimiento y otras hormonas que son reparadoras de lo que se nos desgastó en el día entonces el sueño es una de las cosas más importantes otra cosa que nos ayuda a que el metabolismo esté trabajando mejor aún en menopausia es el cómo comemos los ayunos prolongados el famoso ayuno intermitente en la menopausia es terrible no es recomendable no es recomendable es que nosotros tenemos fallas en los órganos lo hacen para bajar de peso pero tú puedes bajar de peso aún consumiendo alimentos lo que hay que hacer es poner orden en tus alimentos saber comer entonces yo en el consultorio les doy lo que se llama régimen metabólico no es una dieta es un régimen ¿por qué? porque a partir de este momento con estos diagnósticos tú tienes que cambiar tu forma de comer no estás a dieta debes de cambiar tu forma de comer y lo primero es no ayunos y no snack o sea desayuno el más importante la comida y la cena la cena con chiquito no significa poquito significa cero azúcares y almidones tu metabolismo ya no trabaja igual y todo lo que consumas en la noche echó a perder el esfuerzo del día y aparte se acumula entonces tenemos elevación de la glucosa elevación del colesterol no no le pongas azúcares ni almidones en la cena entonces y aquí esto el famoso snack que usan es cero snack tenemos la capacidad de aguantar ocho horas para el siguiente alimento y ocho horas entonces si nosotros damos un buen tratamiento una buena consejería en alimentación el ejercicio recomendado para cada quien no es el mismo cada quien lo que disfrutes tiene osteoporosis severa no la voy a poner a brincar se me va a fracturar toda ¿qué hacemos? la pongo a caminar debajo del agua caminar debajo del agua quita nos quita el efecto de la gravedad o sea nosotros aquí el aire es ligero pero la gravedad es muy poderosa y nos mantiene abajo debajo del agua el ambiente es pesado tienes que hacer esfuerzo estás moviendo tus músculos tus articulaciones pero no tienes el impacto de la gravedad entonces no te fracturas y no te lesiones entonces paciente con sobrepeso u obesidad y con osteoporosis es caminar debajo del agua y tú puedes ir caminando y haciendo ejercicio debajo del agua y eso vas a ver que te duelen los músculos que ni te acordabas que tenías ¿verdad? y es mucho más efectivo entonces buen dormir buen comer hidratarnos bien tomar los medicamentos correctos para cada una de nosotros entonces nos va a dar el resultado de que vamos a tener un envejecimiento más saludable ¿hay riesgos de enfermedades neurodegenerativas para las mujeres que entran a menopausia? sí mira como te decía al principio uno de los órganos que más se daña es el cerebro la mujer por sí sola tiene alto riesgo de Alzheimer y tenemos alto riesgo de demencia más que el hombre más que el hombre incluso enfermedad de Parkinson que son enfermedades muy discapacitantes y crónicas y degenerativas si a nosotros le agregamos el deterioro por la cerebral por la falta de hormonas y la falta de sueño y todo pues estamos jugándole a que a lo mejor nos va a dar un problema degenerativo más fácilmente que si nos cuidamos ¿verdad? de verdad es una catastrófica doctora no, no es que eso es si no nos tratamos si no nos tratamos si podemos prevenir entonces aquí la puerta está abierta ¿verdad? ¿y qué necesita la mujer para tomar decisiones? es información pero información correcta y completa con riesgos y beneficios ¿cuál es mi riesgo personal? ¿cuál es tu riesgo? ¿verdad? ¿cuál es el riesgo de otra? son riesgos diferentes ¿cuál es mi beneficio? si en el análisis que yo hago del caso veo que es más el riesgo que el beneficio no le doy totalmente de acuerdo por eso es importante como decíamos desde el inicio estar en manos de un profesional entonces de la manera que la menopausia afecta también al cerebro decíamos ahorita al cerebro son cambios cognitivos hay neblina mental me gusta retomar este punto porque creo que es bastante serio y delicado porque si entramos en la menopausia entre los 45 y los 50 estamos hoy día donde dicen que los 50 son los nuevos 40 y los 50 los 60 los nuevos 50 pues estamos en una edad donde todavía tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas productivas trabajar la mujer está joven exacto se pierde la memoria el estado de ánimo te cambia hay estrés y ansiedad ahora mira muchas mujeres en esta etapa están solas porque se divorciaron porque perdieron al marido por lo que tú quieres y quieren iniciar una nueva vida de pareja y entonces la esfera sexual se convierte en la más importante el no subir de peso o sea a veces tenemos metas que van empatadas con nuestra vida y eso es una de las mejores razones para pedir ayuda y asesoría yo les digo yo soy el coach digo aquí yo soy el coach ni te enojes porque te regaño porque te cito cada rato porque a veces vienen con un caos metabólico tan fuerte me dicen yo vengo consulta de primera vez vengo a una revisión ginecológica general y a ver qué porque creo que estoy en la menopausia y al terminar la consulta les digo mira tú estás con una menopausia sin tratamiento tienes obesidad grado 1 tienes hipertensión tienes riesgo de diabetes y aparte tienes osteoporosis y venía por un chequeo pero es revisar a la mujer de arriba abajo de todo cuando yo te llegue un caso así doctora Lolis perdón ya va tarde tiene solución no 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 tiene solución pero necesitan hacerme caso mira yo hago tratos con mis pacientes yo hago un convenio dame los siguientes tres meses de tu vida regálamelos haz todo lo que yo te diga pero así como va y en tres meses si no te sientes mejor y hemos solucionado esto y esto entonces me reclamas pero me vas a reclamar a mí y vamos a ver en qué fallamos ¿verdad? pero tengo señoras que no les puedo dar tratamiento hormonal por ejemplo una de ellas 77 años no le puedo dar tratamiento hormonal de primera vez porque ya no es conveniente ya es mayor el riesgo que el beneficio el mayor beneficio es al inicio de la menopausia entonces pues estaba con sobrepeso estaba con riesgo de diabetes y todo y qué hice le di mi régimen metabólico y le enseñé cómo elegir sus alimentos cómo combinarlos como eso y en siete meses se bajó 56 centímetros de volumen de cadera busto todo son tres tallas ¿cuál es el mejor tipo de dieta para una mujer que está en menopausia? o sea me refiero a la dieta keto la cetogénica la dieta mediterránea más bien es la forma el estilo de aprender a comer exacto pero ¿cuál sería? esas dietas hay unas que son muy restrictivas de no comas carbohidratos claro que necesitamos los carbohidratos pero en la mañana porque el azúcar que nosotros consumimos en la fruta o el jugo de fruta es para activar el metabolismo arrancarlo para mover músculo y mover cerebro en la noche no debemos comer azúcar porque vamos a dormir ni movemos músculo ni movemos cerebro eso no se consume porque el metabolismo está apagado y entonces ¿qué hace? se acumula y lo que no se acumula se transforma en grasa y se guarda alrededor de los órganos del abdomen dicen que la menopausia cambia ¿no? que el cuerpo de pera se va a manzana o algo así entonces veo también es por eso te dicen amigas oye no algo está pasando pero de un día para otro el pantalón no me cerró y se me ensancharon los brazos y entonces el estómago hacia el frente y es que yo tengo la panza que nunca he tenido y dicen ¿cómo menos? o sea ¿la menopausia te engorda? sí la menopausia sin tratamiento te engorda porque el metabolismo de la mujer está regido por dos hormonas principales el estrógeno del ovario y la hormona tiroidea y hay muchas pacientes que ya son hipotiroideas y de repente entras en una menopausia o muchas que están en la menopausia sin tratamiento y de repente también se hacen hipotiroideas empiezan y entonces engordan engordan y se pueden matar en el gimnasio y matar de hambre y no van a bajar un gramo pero si hay una solución pero hay solución tienes que ponerte en manos de un profesional definitivamente hay cambios en la piel cada mujer es un universo yo les digo para que entiendan las hormonas en el cuerpo de una mujer imaginen un tablero de ajedrez las fichas blancas son todas las hormonas de día y cada una se mueve y las otras se impactan porque si esta se mueve para acá la otra se sube la se baja y todas las fichas negras son todas las hormonas nocturnas de reparación entonces nosotros somos los que sabemos el juego para acomodar ese tablero en cada mujer para hacer que ganemos el juego doctora Lolis cara a cara todas podemos vernos bien sentirnos bien estar flacas que no nos duela la cabeza tener relaciones con el marido y estar a gusto y con calidad de vida aún en la menopausia si así es si puedes si puedes donde te encontramos doctora Lolis bueno yo yo tengo mi consultorio en el centro médico del hospital San José ahí en el primer piso pero ustedes me pueden encontrar en Facebook y en Google como doctora Dolores Vázquez ginecóloga muy bien y también preguntaron muchísimo si antes de la menopausia me puedo preparar alguien que no ha entrado que está en los 47 45 cómo se prepara de camino a la menopausia es recomendable es evidente que sí claro que sí tiene que bajar de peso tiene que empezar a hacer ejercicio tiene que cuidar su alimentación tiene que cuidar su sueño tiene que cuidar esos puntos que nos dan calidad para que cuando llegue no nos perturbe tanto no nos afecte tanto ¿qué sería algo doctora Lolis no negociable en la salud de una mujer que está dentro de la menopausia? lo no negociable es que no se deben automedicar eso no se automediquen porque ahí los riesgos se incrementan y la otra investiguen deténganse antes de elegir un tratamiento o un profesional investiguen ¿es la persona correcta? ¿es el tratamiento correcto? ¿qué riesgos? ¿qué beneficios tengo? hay que preguntar para tener una buena decisión la idea es que no hay magia en esto es el tiempo lo que nos va a dar el resultado final sí sí yo siempre les digo me llamo Dolores no Milagros ¿verdad? entonces gran parte del trabajo lo tiene el médico pero el trabajo más importante y más pesado lo tiene el paciente es el que se va a la casa con receta con dieta con ejercicio con esto y le da flojera yo sé pero una vez que prueban el beneficio todo esto se vuelve adictivo te sientes tan bien te miras tan bien todo el mundo te felicita todo el mundo te avala te gratifica ¿verdad? del esfuerzo que tú estás haciendo y entonces vale la pena sí se te puede ver como quieras la piel hidratadita bonita de estar delgadita pero sí tienes que cambiar de hábitos tomar conciencia de que estás entrando en una etapa de vida importante si quieres tener calidad de vida en la tercera edad hay que hay que hacer cosas hay que tener cambio de hábitos cambio de hábitos y hay que tener una actitud positiva y hacia adelante chicas ¿no? doctora Lolis algo más que te gustaría agregar no nada más que se animen sean valientes el mundo es de los valientes y bueno como por ahí dicen preguntándose llena se llega a Roma bueno pregunten 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 y pregunten para que no se queden con dudas que puedan hacer que esos miedos que ustedes tienen les impidan el beneficio de un tratamiento el mejor consejo que le das a nuestras amigas para poder transitar por el mejor camino en camino a la plenitud también transitando la menopausia el mejor consejo es sean constantes yo siempre les digo constancia paciencia y confianza que esto es para ustedes para la persona que más queremos para mí para tú para ti así la menopausia no se quita no se va esa es otra pregunta ¿cuándo se me va a quitar? esa era la que más preguntaron llegó para quedarse queridas así que a tratarla bien yo les digo es mujer la menopausia femenino y es una mujer enojada si no la atendemos ¿y qué es más peligroso que una mujer enojada? pregúntatelo tú a ti misma ¿verdad? no hay nada peor entonces más vale tenerla de amiga que de enemiga vamos a cuidarla es como la diabetes tenla de amiga no de enemiga cuídala atiéndala atiéndela porque si no te va a hacer la vida de cuadritos y lo mismo pasa con la menopausia qué buen consejo para cerrar haz esta etapa de tu vida una de tus mejores amigas así es acéptala quiérela trátala cuídala cuídate y quiérete a ti misma cuando estés en este proceso que nunca se va a ir de tu vida gracias doctora Lolis un placer muchísimas gracias espero les haya gustado tanto como a mí que hayan aprendido tanto como yo y todas ustedes seguramente sí en este podcast compártanlo de verdad quiero agradecerles mucho la suscripción al canal el que le den un like el que le pongan la campanita para que les llegue la notificación porque tenemos siempre a los mejores especialistas como el día de hoy a la doctora Dolores que ella bueno pues es una doctora certificada y además especialista en endocrinología al mismo tiempo que es la especialidad que tú necesitas para tratar todos los síntomas de la menopausia soy Coranelda González y les agradezco enormemente el placer de que estén aquí conmigo acompañándome en este espacio y los invito a suscribirse y a seguir aquí viendo más contenido cada semana recuerda que tú y yo tenemos una cita la siguiente semana cara a cara y y y y y y y